Se han caído toiticas mis estrellas por el suelo A mi cruzita de mayo Le puse su florecita pa' que me quite este llanto Que cantando no se quita Ándale muchacho corriendo dale al pisón Ándale muchacho corriendo dale al pisón Que nos pise tu corazón Que nos pise tu corazón Que nos pise tu corazón La tristeza de mi pueblo Será convertido en fuerzas pa' que ya no vive enfermo De conformismo en el alma Ándale muchacho corriendo dale al pisón Ándale muchacho corriendo dale al pisón Que nos pise tu corazón Que nos pise tu corazón La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que nos pise en la patria es el hombre Que nos pise la patria es el hombre En la selva manda el tigre La tintorera en el mar Y el comisario en la costa manda más que un general Que para la patria muchacho Que para la patria muchacho Que para la patria es que nos pise en Que para la patria es que nos pise en tu corazón Que nos pise tu corazón Hace cuatrocientos años Que mi patria está preñada ¿Quién la ayudará a parir? Pa' que se ponga bonita Que para la patria muchacho 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 Que para la patria que nos pise en tu corazón Que nos pise tu corazón La ra 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 Jala que la soga se revienta, de aquí te pegó solo llévale la cuenta. Jala, jala, jala que la soga se revienta, de esta tierra sueltecita será novilla contenta. Jala, jala, jala que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Se revienta. Jala que ya pase el tiempo malo y como en el domino los virones son de palo. Jala, jala, jala que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Jala que ya el pueblo es cuero seco, si lo pisa por un lado, por el otro se levanta, por algo tiene la piel florecida de esperanza. Jala, jala, jala que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez. Y dice que el matacán muere malcito en verano, cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Pelado, ayayay, pelado, ayayay, pelado, ayayay, pelado, ayayay, pelado. ¡Vamos a las palomas! ¡Vamos a las palomas! Si le quitan el veneno al cascabel Aunque suene la maraca deja de ser cascabel Jala, jala, jala que la soga se revienta, ayayay, se revienta, 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 se revienta. 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 o llegamos un poquito tarde, venimos a esta reunión, en la rueda de prensa eran las 12, llegamos como a la una y cuarto, salimos a la rueda de prensa como a la una y media, el presidente en el momento me dijo, le preguntó a los periodistas, perdón, ¿ustedes almorzaron? Los periodistas le dijeron, no, presidente. Bueno, entonces, perdón, ¿ustedes tomaron café? ¿Ustedes tomaron café? No, pero bueno, Martín, y el café para los, bueno, bueno, santo remedio para que los amigos y los enemigos comenzaran a hacer incluso campañas en contra, diciendo que el presidente me ha vejado, que se ha burlado a los periodistas, etc. Perdón que esté un poco afónico, ¿no? Sí, bueno, ahorita nos termina el cuento, Martín Pacheco, pero estamos en la Academia Militar, aquí, de aquí salió en la promoción Simón Bolívar, en general García Carneiro, conjuntamente con ese cadete Hugo Chávez, que está de séptimo en la promoción, vimos ahora la placa donde sale eso, pero presidente Chávez cuando regresó, cuando salió electo presidente de la República, que es una aspiración, hemos visto en los documentales que tenía él desde muchacho, vino aquí a la Academia Nacional y dejó asentada su sentimiento en el libro de visitas de la Academia Militar, a ver si lo podemos ver allí, bueno, allí la firma final de ese escrito dice Hugo Chávez, cadete, presidente. Vamos a ver qué nos dice García Carneiro, de esos tiempos aquí dicen que aquí fue donde el comandante Chávez se descubrió como ese líder que iba a ser a futuro, se reencontró con su pasado, pero en el encuentro entre ustedes, como muchachos, lo que hacían aquí en la Academia Militar, ¿cómo era Chávez? Sí, buenas noches para todos, Tania, buenas noches Venezuela. En verdad, encontrarse en este patio de honor significa mucho, para el que por aquí pasó y en el caso mío... General, segundo, que está de visita el presidente Rafael Correa, y tenemos información desde Miraflores. Sabana, de mi cariño, de mi cariño, sabana, sabana de la uberita, de la saca y Santa Clara, de la costa de Rosario, sabana de Matapalma, en cada camino tuyo, llano querido, hay una huella sagrada, y en cada masa de espina, de tu raudal hay una herida que sangra, en cada masa de patas, en tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copra grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en sus cañadas. Que viva Chávez, que viva la música nacional, la patria en el hombre. Te voy a dar con mis senderos, y algo querido al viento en tu nato nada, Tu despertar un corrío, llano querido, en la voz de tus mañanas Tu atardecer un poema, que la noche no reclama Tu caño en la poesía, llano querido, con mensajes de sabana Y el arauque serenata, que se despierta desde tierra muy lejana Su corriente mensajera, de su sendero es esa ropa bien afinada Y en esas noches de luna, la tocan mal y se extraña Se le oyen su rumor, un patro que la acompaña Y el arauque serenata, que se despierta desde tierra muy lejana Su corriente mensajera, de su sendero es esa ropa bien afinada Y en esas noches de luna, la tocan mal y se extraña Que le oyen su rumor, un patro que la acompaña Cristóbal Jiménez, gracias Cristóbal Cantando aquí, Sabanas de mi cariño, se llama esa, ¿verdad? Poesía Cople Sabana Poesía Cople Sabana, era una de las preferidas del comandante, ¿no? Mira, si no serenatas, ¿ustedes juntos? ¿Serenatas? ¿De muchachos? ¿Para novia? Desde el año 83 Pero más que serenatas y parrandas, la música llanera Le sirvió de estímulo, de inspiración al comandante, ¿no? No era solamente parrandas, sino que yo pienso que en la música llanera Chávez encontró muchos temas que luego desarrolló, pues Como en los corrios llanero estaba el tema de la tenencia de la tierra El latifundismo, la explotación del campesino Ya el pensamiento antiimperialista El tema ecológico está ya en la canción llanera Y él como buen llanero, como coplero, como compositor Como gran humanista y como político, pues Desarrolló y tenía esa realidad La problemática de los indios, de los indios yaruros 3.000 indios yaruros que malvivían entre los ríos Sinaruco y Capanaparo Y que ahora, pues, con la revolución bolivariana Formaban parte de los excluidos Y salen con Chávez y la constituyente al panorama nacional Bueno, está Cristóbal Jiménez y también está Reina Lucero Pero les decimos, se incorpora a esta hora La Patria es el Hombre, programación especial de venezolanas de televisión En honor al comandante eterno Y se incorpora a esta hora el ministro de comunicación e información, Ernesto Villegas Quien viene, pues, de cerrar esa actividad Ese encuentro binacional entre Ecuador y Venezuela Los presidentes de ambos países estuvieron en esa reunión de Miraflores Bienvenido, Ernesto Gracias, Tania Un saludo para ustedes, para todas y todos acá en este lugar Hermosísimo, ¿no? Que vio crecer al cadete Chávez Y aquí, en este mismo lugar Tuvimos ocasión de acompañarlo En esa fecha tan dura Del 5, 6 de marzo, días posteriores Y bueno, imposible no cumplir, ¿no? Con el compromiso que teníamos Les ofrezco disculpas porque Tuvimos esta reunión Con el presidente Correa, el presidente Maduro Los ministros de uno y otro gobierno Y me fue imposible llegar a tiempo Así que... Va el presidente Maduro para Ecuador ahora Asistir a la cumbre del Alba A la cumbre del Alba Vamos a acompañar al presidente Maduro también en ese viaje La cumbre del Alba Que es parte del legado de Chávez Esta relación extraordinaria con el Ecuador Y con los países de América Latina Y del mundo entero Es parte del legado que nos deja el comandante Chávez Que estamos obligados a cuidar Preservar y profundizar No nos podrían perdonar las futuras generaciones Si nosotros no hacemos todo lo que esté a nuestro alcance Para avanzar en este camino que ya Chávez adelantó Y que parte de él está representado en el Alba En la CELAC, en la UNASUR En todas estas instancias de participación Y además de unidad Porque incluso es mucho más que integración De unidad de América Latina Y que además tiene un componente que es la amistad Con esos presidentes, con esos líderes Con esos pueblos, con esos movimientos Que es una amistad genuina, sincera, transparente Que no tiene nada que ver con las relaciones acartonadas del pasado Esas relaciones formales, protocolares entre los países Ahora las cumbres se transmiten además en vivo y en directo Son abiertas, antes eran a puertas cerradas Todos esos son los cambios que dejó Chávez en su paso Por estas tierras, por este mundo Mira Ernesto, este es un programa para recoger historias Para contar anécdotas Ya Pérez Pirela tiene la suya Te recomiendo que guardes la tuya por aquí Porque habíamos quedado con el general García Carneiro Que estaba, por decirnos cómo fue su Cómo fue su encuentro aquí en la Academia Nacional Con el entonces cadete Hugo Chávez Qué travesuras hicieron juntos Cómo era, cuál era el carácter de ese cadete Ese es un general del parroquia, ¿no? del Valle Señor, bueno, gracias Tania, Venezuela Es para mí un altísimo honor estar aquí en mi Academia Militar Este patio de honor que tanto recordamos Lleno de amor patrio, de sentimientos Yo digo que esta Academia Militar de Venezuela Aquí también se graduó Bolívar de subteniente Era su padre coronel, jefe del ejército de los Valles de Aragua Y aquí en esta Academia se graduó también Nuestro padre libertador Ese joven que después echa al mundo A rodar para la conquista Para lograr lo que tanto se había deseado La libertad política que nos habían robado durante muchísimos años Y aquí un primero, un 8 de agosto Un 8 de agosto Nosotros nos conseguimos 378 jóvenes Ingresados apenas de los diferentes liceos Y liceos militares y liceos particulares y privados también Ingresamos a la Academia ese 8 de agosto del año 71 Estábamos nosotros entrando por Por el teatro de la Academia Militar Y se oían esas marchas, esas músicas Que uno la lleva en el alma Y después de 4 años de tanto traginar por estos patios Uno recuerda todavía los signos ¿Eran amigos ya como cadetes de usted? Ya al comienzo comienza uno al roce El contacto por supuesto de 378 muchachos Y es bueno nombrarlo porque de 378 nos graduamos en 75 La formación fue dura, férrea Así como cuando se forja para doblar el acero Que lleva candela a sí mismo Y Chávez se graduó de séptimo Sí ¿Cómo era? ¿Era inquieto? ¿Era estudioso? ¿Era tranquilo? ¿Cómo era? Sí, te voy a decir primero que la Academia Tiene un impacto importantísimo en él, ¿no? Y en todos, porque la carga de sentimiento, de amor patrio Se impregna cuando tú llegas a la Academia Y te empiezan a florecer sentimientos de Bolívar, ¿no? Y los profesores, los maestros que teníamos Que también nos dieron mucha luz En cuanto a la historia patria se refiere, ¿no? Sobre todo respeto por los sagrados símbolos Amor, respeto y admiración por los forjadores de nuestra nacionalidad Eso fue lo que nos inculcaron Por supuesto, cuando hay esos sentimientos Te empiezas a ti enlodar cosas hermosas, ¿no? Y cosas bonitas que al final, pues Tú escudriñas y profundizas más la historia Una cosa hermosa, general Que recuerde del presidente Chávez En la Academia o después en todos los caminos que andaron Ustedes dos juntos Sí, mira, nosotros Te quería recordar los 378 compañeros Porque después de eso Nuestra formación transcurrió Dos periodos básicos, elementales Y ya el tercer año Nos teníamos que dividir Tomar especialidades Había la especialidad en ciencias En educación Y en administración En el caso de Chávez se fue por la ciencia Por la matemática En el caso mío, me fui por la administración Y bueno, y todas esas cosas nos permitió a nosotros Irnos empapando y conociendo Pero decirte Chávez fue un personaje Que causó mucho Pero, ¿en qué momento De la relación de ustedes Que después vivieron, bueno Todo el proceso político Después del golpe de estado de 2002 Después, bueno Fue colaborador del presidente En distintos cargos Hasta la elección de gobernador ¿En qué momento cree usted Que ese carácter Que describe allí El general Jacinto Pérez Arcai En ese libro Hugo Chávez Alma De la revolución en Cristo Y en Bolívar Recomiendo que lo busquen Ediciones del Minci Y lo revisen Porque es un paseo espiritual Por la figura de ese hombre Que es la patria Que nosotros estamos homenajeando El día de hoy ¿En qué momento ese carácter Que estaba leyendo usted allí En general Se puso de manifiesto? Sí, mira Chávez siempre Para empezar Pues fue un muchacho Rebelde Rebelde Pero Una rebeldía Porque lo manifestaba Cuando él consideraba Que había injusticia Y quizás Esa rebeldía Es lo que yo diría Hoy Que fue lo que no hizo Que Chávez fuese Alferes Mayor O se graduara De primero en la promoción Primero Su capacidad Su inteligencia Su tenacidad Su fortaleza Su formación Su espiritualidad Yo diría que Era Chávez El que realmente Podía haber ocupado El puesto De Alferes Mayor O haber ocupado El primer puesto En el orden de mérito Pero es que Esa su forma ¿No? Su rebeldía De rebelarse Y de Hacer protestas Dentro del respeto Pero lo hacía Y por supuesto Eso es lo que No lo hizo Llegar a esa posición Inicial Pero siempre El ministro Ernesto Ernesto Villegas Nos cuente Su anécdota De muchacho Sí Porque Hugo También era De un carácter fuerte Siempre De pequeño ¿No? O sea Un llanero Samarro Como se dice Pero suponte Estábamos jugando Metra Un varón Un varón Así que pocas veces Yo particularmente Pocas pocas veces Lo vi llorar Pocas veces Febrero del año 92 La sensación De ser un ser privilegiado Por eso Pero resulta que El día que nos estamos Juramentando Me dice alguien Que debía Jurar con la mano izquierda ¿No? Entonces yo levanto Mi mano izquierda Y me quedo El presidente Toma juramento Pero no No toma juramento Todavía Y me ve a mí Y me ve Mi mano derecha Abajo ¿No? Y yo tenía la izquierda Pero parece que estaba Tapada por el ángulo Que teníamos Y entonces Me dedicó una mirada Como de Como de regaño El presidente Porque me veía Así que no levantaba La mano ¿No? Entonces cuando le veo Cruzamos la mirada Yo le Le insisto con la izquierda Entonces me hizo Ah no está bien Y así tomé Así presté Juramento Con la mano izquierda Al comandante Chávez Un hecho para mí Que es de los más importantes Que me ha sucedido Y que seguramente De los que me habrá de suceder En toda mi vida De verdad que Que me llevo Esa satisfacción De haber sido llamado Por el comandante Chávez De haberle prestado juramento Y el compromiso Que tenemos ahora Es de cumplirle De cumplirle a él De cumplirle A los hijos de Chávez A toda esta generación De venezolanos Y venezolanas Que tuvimos el privilegio De compartir con él Así no haya sido En forma directa Hay millones de seres Que lo sienten Su familia Que lo sienten Como un padre Y nunca jamás pudieron Tocarlo O verlo Directamente Sino a través de la televisión Yo siento que todos Así no hayamos tenido Si no hayamos tenido ese contacto Pues somos En algo hijos de Chávez Y sobre todo El compromiso Con los nietos de él Porque son los niños De ahora Los hijos De los hijos Y los que vendrán Las futuras generaciones Que no nos van a perdonar Si nosotros no nos ponemos A la altura De este momento histórico Si no continuamos Empujando el carro De la historia Hacia adelante Si permitimos Que aquellos Que desde las cúpulas Del pasado Que constituyen Una amenaza diabólica Contra el futuro De nuestros Hijos Hijas Nietos Y nietos Pues se salen con la suya Y en un escenario negado Pues lograran echar La nave nacional Hacia atrás Esos que reman Hacia atrás Hay que derrotarlos Tenemos ese compromiso Con la memoria de Chávez Ese que velamos aquí Y con los niños Y niñas De la patria Los que ya han nacido Y los que no han nacido todavía Con ellos es el compromiso Con ellos es que estamos Comprometidos Para hacer realidad Esa patria buena Esa patria bonita Para todas y para todos Incluso Para las hijas Y los hijos De los que se nos oponen Porque la única garantía Que ellos tienen De futuro Es con la revolución Bolivariana Mira, voy a saltarme El orden del programa Porque es que Ernesto tiene que irse Para Guayaquil Donde va a ser La cumbre del Alba Y no quiero que se vaya Sin hacerle una pregunta Porque es que hemos estado El fin de semana Todos Bueno, pendientes De las pantallas Del sistema bolivariano De comunicación Información Siguiendo todas las anécdotas Todas las entrevistas Los recuerdos Y hay una Hay sentimientos encontrados ¿No? Obviamente La ausencia del comandante Es algo que no No Hiere profundamente A todos ¿No? Y te quería preguntar Tú como Su último ministro De comunicación ¿Cómo crees tú Que puede hacerse Ese sentimiento Encontrado Que a veces es alegría A veces es recuerdo A veces es tristeza También Para consolidarse En eso que dices Que es necesario Para que se transforme En impulso Para el combate Y que no permitamos Que ese sacrificio Del comandante Chávez Haya sido En vano Bueno Yo creo que es un proceso Que se va dando Creo que El humor El talante Del venezolano Permite que nosotros Combinemos la tristeza Con la alegría Nosotros En nuestros velorios Nosotros echamos chistes ¿No es así? Entonces nosotros Estamos habitados A cargar con la tristeza Pero tener en la misma mochila Motivos para la alegría Para empujar hacia Hacia el futuro No nos podemos achicopalar Como nación Ni individualmente tampoco Siento además que Chávez Se dio a la tarea De hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y exponer su pensamiento Político Y su personalidad Esa figura de Chávez Tenía esas dos cosas ¿No? El razonamiento Las ideas Y al mismo tiempo Su personalidad gigantesca Y eso quedó marcado Entonces Esa consigna De Chávez vive Y la lucha sigue En parte cierta También porque El legado de Chávez Está ahí grabado Está escrito Entonces también Es un deber nuestro Difundirlo Divulgarlo Que eso no se quede Que no se borre Que no se borre De la memoria Y acudir a él En las distintas circunstancias Porque si hubo un hombre Que reflexionó públicamente Sobre los grandes problemas De la humanidad Fue Chávez El que hizo además Aportes sustanciales Para encontrar un camino Hacia el socialismo En un mundo Que había arriado Esa bandera Hace ya bastante tiempo Que estuvo la osadía Además de plantear Una alternativa A la fatalidad Del capitalismo Que recordemos Después de la caída De la Unión Soviética Y del muro de Berlín Aquí imperó en el mundo Una oleada neoliberal Que pretendía pintar Como que la historia Se había acabado Y Chávez se levantó Contra eso Y nos marcó un camino Yo siento que Ese camino está trazado Y podemos acudir Al propio Chávez Como fuente documental De muchas de las herramientas Que nos van a ser útiles Hoy en el presente Y mañana en el futuro Cuando aquí Se presenten Situaciones En las que haya que Digamos Discernir Entre distintas opciones Cuando haya encrucijada Tendremos la posibilidad De decir Oye ¿Qué hubiera pensado Chávez Sobre un problema parecido? Y tendremos donde buscarlo Claro Nos toca a nosotros Editar los libros Acaba de publicarse Este libro Del general Pérez Arcai Que es muy importante Contiene un resumen Mejor dicho Una recopilación epistolar Del presidente Muy Muy valiosa Y en general Creo que Ahora es que comenzaremos A ver a Chávez Y ahora es que Nos va a ser útil Chávez También Tengo la impresión Tania De que El mundo Tiene muchas expectativas Con nosotros Con Venezuela Porque Así como Chávez Insurgió Contra esas fatalidades Aquí comenzó A ensayarse Una alternativa Y hay un Camino andado Y entonces El mundo Voltea hacia nosotros Para ver Cómo fructifican O no Esa Iniciativa Esa semilla Sembrada Porque Lo que está pasando En el mundo Es gravísimo O sea El desmontaje Del estado de bienestar En la Europa La privatización De la educación En este propio Continente El poderío Que han demostrado Los factores financieros Especulativos Contra nuestros pueblos En fin Hay una cantidad Hay una cantidad Del pérdida De ese legado De ese legado Del presidente De cómo Lo vivimos De cómo Ernesto lo decía No defraudamos La memoria Del presidente Sino también Al mundo Que está La expectativa Pero antes Y para cambiarle El tono Vamos a ver A ese Hugo Chávez Que también estuvo allí Que también nos hizo reír En tantas intervenciones Que cantó junto con Cristóbal Y junto con Reina Y junto con Omar Enrique Que también se encuentra Aquí con nosotros Vamos a ver Partes Pedacitos De esa vida Grata Que tuvo el comandante Hugo Chávez Él viene Él viene Él viene Fue Cristo El que dijo Dejad que los niños Vengan A nosotros Él venía Él viene Con su papel Él viene Con su papel Pues ¿Cómo te llamas Tu hijo? Cállala Ajá Oye ¿Tú te pareces Al gallito A mi nieto Cállala Ajá ¿Cuántos años Tienes tú? Seis Seis ¿Estás de vacaciones? Tres Tres años Nueve meses Once meses ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galletas Galletas Bueno, dame galletas Pues A mi galleta Vine como despechado Perdóname Perdóname si ves que estoy nervioso Yo no te esperaba así tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Se me han olvidado la canción ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdichas? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Que yo veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío Bueno, compadre Vine así romántico pues ¿Qué pasó? ¿Será porque hoy es el día de nosotros Los jóvenes? ¡Que viva la juventud, divino tesoro! Aquí Imaginaria, Erika Para que tengan tiempo de frenar Aquí más o menos son como ¿Cuántos metros serán? 80 metros más o menos Línea de partida Lista César, ¿estamos listos ya? Ok Ajá Cuando yo baje las manos Cuando yo baje las manos Arrancan Uno Dos Tres Allá viene el flaco Adelante Lo sigue el gordo Allá viene cachete tomate Allá viene Mire este grandotote Llegó primero Vale, primero Segundo Tercero Aquí están Agárralo, Erika Ajá Este es que él es muy grande Vale, tú estás fuera el lote Chicos ¡Vamos! Coño, se partió Tengo que pagar Tengo que pagar Coño, se quiere ver esta bicicleta Bueno, Miguel Ángel Hablaste con el comandante Chávez ¿Qué nos cuentas? Bueno, una de las sonrisas más grandes que él me robó fue una vez que conversamos y me dijo, comenzando la conversación, bueno, te felicito por tu programa, me gusta mucho, cayendo y corriendo, un gran programa. Y de pronto hizo una pausa y dijo, aunque algunas veces te pones de un fastidioso Y ahí remató, pero no es tu culpa, es culpa de Nicolás y Tarek que no te ayudan Y en esa conversación, él también me demostró que la comunicación es un hecho de mucha reflexión Porque después que terminó de bromear Me dijo que si... yo sabía algo de... la ética de la comunicación Y comenzamos a conversar, ¿no? Y me habló él de Carl Otto Apple Y a mí me pareció muy raro porque eso fue durante la campaña Y el día después él tenía que dar una rueda de prensa internacional allá en el Hotel Alba Que invitaba a todos menos a estar leyendo Carl Otto Apple Y ahí hizo una reflexión que a mí me quedó impregnada, ¿no? También como metodología para afrontar la comunicación Él dijo, mañana tengo que dar una rueda de prensa frente al mundo entero Y yo quiero hacer como los bombarderos Pero espírela, ¿tú sabes cómo hacen los bombarderos? Yo de verdad no sé cómo hacen los bombarderos Conozco muy poco el mundo militar Bueno, ellos se elevan y se elevan y se elevan Y solamente después que están muy arriba y ven el todo Es que pueden lanzar el ataque Así quiero hacer yo, mañana Y él está estudiando horas antes Porque eso fue más o menos al mediodía Y la conversación fue como a las nueve de la noche Muchas horas antes, él se estaba preparando con Carl Otto Apple Con Avermas Y estaba tratando de estructurar un discurso Que al día siguiente fue un discurso magistral Sobre la ética de la comunicación Porque dijo, veo en el adversario En medio de la campaña, al calor de la campaña Veo en el adversario mucha pequeñez y muy poca reflexión Y eso me hizo, y yo, donde puedo, cito esa frase Su amigo Michel Martelly, haitiano, ¿no? Líder haitiano Que ahora, dijo Chávez ahora Es una forma de hacer las cosas Y un poco me uno con tu reflexión Chávez ahora es una forma de hacer las cosas Y una forma de hacer las cosas Los griegos la llamaban metodología Chávez ahora es un camino a seguir Y yo creo que si nosotros pensamos Que Chávez es una forma de hacer las cosas Y damos esa definición al chavismo Vamos a ir a rumbo, a rumbo seguro Porque Chávez fue un ser holístico Un ser que nos enseñó no solamente la comunicación No solamente la sonrisa, lo que estamos hablando Sino nos habló sobre el deporte Sobre la cultura, sobre la juventud Sobre la geoestrategia, sobre el petróleo Mira Sobre la geografía nacional Nosotros ahora, cuando estamos preparando el discurso este Sobre la batalla naval del lago Y el natalicio del libertador Fuimos a buscar ¿Qué pensaba Chávez sobre el lago? Y eso eran poemas Con además, con precisiones geográficas Sobre el relámpago del catatumbo Sobre el relámpago del catatumbo Es decir, Chávez nos habló sobre todo Y ahora nuestra tarea yo creo Que es no solamente seguir Seguir su camino Ser como él Hacer las cosas como las hacía él Sino que tenemos un gran trabajo de investigación Sobre su legado Y es precisamente lo que trató de hacer la derecha Después de la muerte física del comandante Chávez Que ha tratado de relativizar El tamaño monumental De la persona Hugo Rafael Chávez Frías Que yo sin duda alguna digo esto Partió en dos La historia regional Pero también la historia mundial Y lo van a seguir intentando Por eso es que ayer se creó El Instituto de Altos Estudios Que va a dirigir su hermano Adán Chávez Pero mira, tú sabes que el presidente Se reía mucho De los chistes de los maracuchos O de los maravilos Me encantaban los chistes Omar Enrique Que tiene uno que nos va a contar Ahora más tarde Un chiste de maracuchos Mira, vamos a ver A Adrián Frías Primo del presidente Fíjense lo que él cuenta aquí El presidente lo había narrado En algunas de estas entrevistas Pero él cuenta el momento En el que Chávez dice Yo voy a ser presidente de la república Él tenía como algunos 6, 7 años Que los jóvenes jugamos Terminamos jugando de béisbol De pelota y goma Y los discos se quedó mirando Y nos dijo Muchachos Cuando yo sea hombre Voy a ser presidente de la república A nosotros Después que Hugo llegó Después del 4 de febrero Pues fue la que nos más impactó Porque Fíjate donde llegó a ser presidente Como un niño de 6 años Es decir A esa época de edad Que iba a ser presidente de la república Ah Ah Y Otayza ¿No? Sí Estamos al aire Y estamos en vivo El capitán Eliezer Otayza También se encuentra Aquí Estábamos diciendo Que vamos a escuchar ahora A Reina Lucero Con una interpretación Que nos tiene allí Pero nos estaba comentando El general García Carneiro Ya para despedir Esta primera parte Del programa Que aquí en la academia militar El comandante Chávez Bueno Primero Tenía la disposición De ser presidente Una Si se la notaron Ustedes Y la otra Decía que era el que animaba la fiesta Sí El presidente Chávez Como cadete Fue Además de extrovertido Era un animador Pero yo diría Que cumplía con todos los requisitos De cualquier profesional En esa materia ¿No? Fue el que logró animar La elección de la reina De la academia militar De Venezuela El que le hacía las preguntas A las chicas ¿No? A las candidatas Y con toda aquella Señoría Pues Lo hacía muy bien Verdaderamente Que Él se lucía En todas partes Sobre todo Todos los que fuimos Sus compañeros Los que vivimos Esos momentos De Chávez Siendo un animador Excepcional Porque sabía de todo Lo otro que recuerdo De él fue Cuando nos graduamos Estamos haciendo el curso De paracaidismo Estuvimos tres meses En entrenamiento En tierra Y ya cuando íbamos Nos avisan Que ya el día Sábado a las seis De la mañana Íbamos a salir A saltar Del avión Eso fue una alegría Extraordinaria Chávez cantando Emocionado Le llamaron la atención Era las dos de la mañana Y todavía la emoción La llevaba por dentro Porque iba a saltar Por primera del avión Y fue reprendido Por esa Por ese motivo Es que había un entusiasmo Extraordinario Pero el día A seis de la mañana Ya estamos saltando Yo veo que Chávez Ya en la puerta Del avión Lo primero que tenía Era una cámara Y cuando se lanza Lo primero que empezó Fue tomar Se foto Y foto a los compañeros Que estaban por los alrededores Y de eso Hay bonitos recuerdos De eso hay fotos Que en verdad Que nos enorgullece Y ahora van para el Instituto de Altos Estudios Que va a recopilar Todo eso General Para cerrar Una reflexión Para el mundo militar ¿Cómo sostener El legado Del comandante? ¿Cómo preservarlo Y cómo potenciarlo Y cumplir la tarea Que él dejó? Mira Chávez Nos dejó una tarea Importantísima Que fue El nuevo pensamiento Militar venezolano Eso fue clave Porque veníamos De una doctrina Gringa Norteamericana Donde todos Se reían bajo patrones Propios Del ejército Norteamericano Ahora ¿Cómo voltear eso? De ahí su pensamiento Militar venezolano Que basó Sus raíces En la historia ¿No? Los milicianos Los milicianos Mucha gente cree Que se copió de Cuba Bueno Los milicianos Fueron Los que forjaron Los nacionales Los que participaron En la guerra De la independencia Y de ahí Su legado Y ahí su compromiso De decirle A todos los soldados Y a todos los oficiales Llámese soldado Teniente Subteniente Capitán El grado que fuese Tenía que estudiar La historia Porque era la única Forma De hacer ese pensamiento Que era Lo que nos va a identificar Realmente Nosotros tuvimos Diferente Materia Pero daba lástima Ver como Nos daban clases Con mapas Y cartas Europeas Y una de las cosas De las guerras Y los motivos Del cual Él insistía mucho Es que había que estudiar Las cartas Propias De nuestra geografía Y de allí Insistir mucho En la patria En aprender Lo nuestro Y nuestras raíces Y ese legado Propio Para los soldados Jóvenes Hoy Que están estudiando La nueva Forma ¿No? De 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 crear Ese soldado Nuevo Con ese pensamiento Militar Venezolano La patria Es el hombre Bueno mira Nosotros Por ahí está El capitán Otayza Que enseña Aquí en la academia Militar Doctrina Militar Chavista Ya nos va a conversar Sobre esa materia Bueno nosotros Vamos a despedir Esta primera parte Con música De Reina Lucero No sé si Tienen alguna cosa Muy chiquitica Que agregar En 30 segundos Como dice Ernesto Villegas La última La última vez Que vi al presidente Chávez Así físicamente Vi una cara De alegría Y una sonrisa De niño Muy grande Fue justo Antes de la elección Cuando llenamos Las 7 avenidas Cierre de campaña Cierre de campaña Llegó Se acercó Se acercó Nos saludó A todos Como siempre Muy amable Y en eso Me miró a los ojos Fue una campaña Muy linda Muy ardua En el cual Entregamos todo Y él Me miró Y sonrió Y me hizo así Un puñito Me dio un puño Y a los pocos segundos Se volteó Y estaba esa marea Llenando la avenida Bolívar Y ahí él sonrió Y la lluvia Y la lluvia Que caía prácticamente Horizontal Dio el puño Y miró eso Y vi una Un rostro De paz De esperanza Pero sobre todo De alegría Que solamente Se los he visto yo A niños de 4 5 años Y ahí se enrumbó Y se lanzó a la lluvia Se lanzó a esa Marea humana Bueno vamos Con Reina Lucero Linda Marina En honor al comandante Supremo De la revolución Hoy lo recordamos Con cariño Lo recordamos con alegría Estamos contando Anécdotas Y recordando Sus historias Adelante Reina Traigo un beso y anécdotas Que me nació De los murieros Para cantar De marina Un beso y anécdotas Que me ha regalado Y hoy en su cumpleaños Y hoy en su cumpleaños Con cariño Y hoy en su cumpleaños 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 Gracias Reina Lucero Y se incorpora con nosotros Lo habíamos anunciado El capitán Eliezer Otaiza Quien también Tiene muchas historias Bueno, vividas Y mucha enseñanza Recogida de parte Del comandante Hugo Chávez Pero Nos estaba comentando García Garneiro Que el presidente Chávez Era aquí el animador De la fiesta Y tenemos un video En el cual se ve Esa capacidad histriónica Para declamar En este caso De el teniente Creo que era el rango En ese momento Tú me corregirás Otaiza Desde el oficiano De Valera Con una De inclamación De Ernesto Luis Rodríguez El pendiente Chávez Fría Y el presidente ¡Gracias, gracias! Gracias, gracias Con el clima A todos los oficiales De todos los personales Que se encuentran presentes Especialmente A los oficiales De los oficiales Que se encuentran Y a todo el grupo De los paracallistas Que se encuentran Y especialmente A todas las damas Presentes Cuando se quiera Rito ¡Vaya! ¡Gracias por morir! ¡Es nuestra gran De la fría Compadre! ¡Voy por el ruso Por la fría Marina ¡Esta bella Quiere la vida! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ada! 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 ¡Bailan todos los vecinos! de Guatoco a Tazorrián. Las gulanas son alegres, todo mismo hay un policial. Con un puerto saliente, en el coño de la mitad, y en el medio de un caminito más trabajo del coñal, que dan ganas de recibirlo cámara para ver a dónde va. Y el boludo dale y dale lo más hondo del costo. Al pedido del maraquero, se estremece en el cinza, que la cinta en los finales no es vergüenza como el suelo. Al pedido del maraquero, se estremece otra vez en el cinza, y su negra casi vida sólo va y la quinta va, con cualquiera que la saque, con los bolsos o limonadas, porque tiene la cinta en toda cámara para los cinza para la vida. ¡Qué saborosita para bailar! ¡Termina! ¡Un aplauso, pues, para el comandante! Sí, es teniente, ¿no? Es teniente. O sea, que mi comandante, cuando yo llegué a la academia, yo llegué a la 83, y mi comandante era capitán, y esta academia formaba gente, aquí también formaban gente, para hacer esbirros, ¿no? Así que decirlo. Mi comandante se encuentra con un mundo que lo hace subversivo, mi comandante Chávez, ¿no? Y, bueno, hasta compañeros de él, que en su momento le criticaron, pero justamente a través del folclore, la música, pero sobre todo su inteligencia. Chávez, que rescata a Bolívar, lo trae para esta academia, libera esta academia al pensamiento pro-yanqui, y nos forma a nosotros. Pero además de eso, hace una cosa importante, esta escuela era antipolítica. Aquí se formaban muchos oficiales, esbirros, para poder después haber cantaura y todo eso. Y mi comandante le da el concepto político a la academia militar de Venezuela. Logra unir la academia con el Fofá, logra empezar a unir... ¿Político o ético? Político y ético, porque nosotros vemos la política como algo normal en los militares. En aquel momento se nos decía que éramos antipolíticos. Se nos obliga a ver eso. Y a la Guardia Nacional, que la tenemos al lado, esta escuela aquí, fabulosa este patio, nosotros somos compañeros y todo, pero en aquellos momentos se le entrenaba a ellos para atacar al ejército. Y había una especie de competencia y a veces hasta malsana. Y por supuesto ese Chávez, el deportista, ¿no? Yo era pupiro de él porque era deportista. El Chávez era un talentoso con el rigor. Su equipo era prácticamente de grande liga. Acá, el famoso, muy conocido, ¿no? Y mi comandante logró crear todo un cuadro ético dentro del deporte que era muy importante porque en aquel momento el deporte tenía un significado político para aquella Cuarta República aquí en los cuarteles, ¿no? El uso de eso. O sea, es una historia muy importante, ¿no? De aquí también, de estos cuarteles, de este patio sagrado, esta es nuestra escuela de los sueños azules, este patio de tanto trajinar. Aquí también es el 4 de febrero. Mira, y como jefe que te formó como profesor y como jefe, dicen que era duro. Muy duro. Tú sabes que una vez, una anécdota, ¿no? Una vez, yo estaba en el calabozo, yo era medio faltón porque además yo era disciplinario, yo fui distinguido, brigadier, ¿no? Sangra azul, nosotros éramos lo que llaman los sangra azules. Y, bueno, estaba en el calabozo y me mandaron, estaba en el mayor, Chávez Fría de Guardia y me mandaron a buscar un pollo. Escaparse de la academia a buscar un pollo allá al valle era toda una misión. Y mi comandante, bueno, era súper, 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 se la sabía toda más uno. Aquí hay algo muy bonito. Pícalo, pícalo. Sí. No, y además que en el mundo militar hay algo, y aquí en la academia que llaman el submundo, que es como, bueno, realidades que pasan durante la noche. Esta academia que nosotros tenemos la cambió mi comandante Chávez totalmente. Los cadetes pueden andar de civil, manejar, pero aquella academia de la cuarta era totalmente arbitraria. Todavía cuando nosotros llegamos se le golpeaba al cadete y mi comandante logró cambiar toda esa estructura, ¿no? Y mi comandante logró entre la rectitud, la moral y el ejemplo, lo severo que había que mantener la disciplina, formarnos a nosotros en el MR200. Y fue muy importante porque, bueno, salimos de ahí cuadros, cuadros revolucionarios, salimos de ahí soldados para el combate, para, para, digamos, romper la cuarta república. Mira, te hago la misma pregunta que le hice al, bueno, yo no sé si Martín quiere hacer una pregunta, porque era para que conmoderaras conmigo, Martín. Eso es verdad, lo que ocurre es que yo me quedé ahí porque tuve el problema fónico, ¿no? pero yo quiero contar algo que a mí me llamó mucho la atención. Era ya en 1997-98, estábamos en campaña y salíamos de Santa María de Ipire para Barcelona. Eran como las 7 de la noche y salíamos un helicóptero muy viejito que era el que utilizábamos en todas las giras del señor Hoyos del Estado de Barina. Y cuando llegamos a Barcelona tenía que montarse allí Rosa Iné, una señora que la cuidaba, yo Rosa Iné tenía como 4 años, tenía una señora que la cuidaba y entonces, bueno, sobraba alguien. Yo le dije, mira, Hugo, porque en ese momento ya era candidato, no le decíamos presidente, Hugo, bueno, yo me quedo, yo tengo familia en Barcelona y me voy por la mañana para el comando. Y me dijo, no Martín, tú no te puedes, quédate tú porque tú pesas menos que Rosa Iné que se baje frasos que pesas 140 kilos. Una historia bien simpática. No, pero yo quería preguntarte porque es bien importante precisar, Chávez llega aquí no con la intención de ser militar realmente, sino con la intención de ser pitcher del Magallanes imitando al látigo Chávez, es decir, él buscaba ser como el látigo Chávez y tenía condiciones como pelotero, pero de repente descubre que la política está aquí y esta fue ¿cómo se inician esas reuniones? ¿cuántos participaban? Él escondido, me imagino, porque aquí los oficiales que salían salían para la escuela de las Américas en Panamá. Correcto, y tú sabes que en principio ese Chávez deportista viene es un campesino también, un campesino con muchos valores como lo estamos viendo, ¿no? Que el folclore, toda esa interpretación del campo lo trae acá y aquí se consigue con una serie de otros compañeros que se están formando con él que son de diferentes lugares del país. Esa mezcla, ese crisor que se está dando aquí se da únicamente aquí. Yo creo que termina de escuchar historias del 23 de enero de otras realidades del país y es lo que lo forma él como el gran conductor político porque sobre todas las cosas y así lo hizo él presente en la constitución bolivariana es un liderazgo militar, es un liderazgo político. Chávez logró un liderazgo en esa academia, Chávez logró cambiar las condiciones totalmente que estaban ahí éticas, morales, políticas, militares, profesionales y ahí es donde Chávez empieza a ser el gran líder y sin necesidad de Chávez plantearse una revolución, él viene haciendo una revolución entre nosotros y bueno, nosotros, yo veía el capitán Chávez y yo tenía que volar, además yo era pupilo de él porque era deportista pero al mismo tiempo era de los disciplinarios y entonces eran misiones muy importantes y yo recuerdo mucho el 4 de febrero después de estar preso y todo eso me da la misión de agarrar a Bracamonte preso y me da la misión de mantener vivo el movimiento irme a la guerrilla prácticamente a la subversión porque empezaron a perseguirnos empezaron a matar oficiales incluso y a personal compañeros revolucionarios que estaban en la calle y es ahí donde vemos a un Chávez cada vez más claro tuve que ir a la cárcel porque lo engañaban a mi comandante Chávez le hacían guerra de inteligencia y mi comandante Chávez tuvo una inteligencia tuvo una madurez y una visión para poder mantener la revolución y mantener todo ese movimiento político, social en la calle vivo bueno por eso es que es importante la lectura del libro del general Pérez Arcai porque profundiza analiza estamos apenas leyendo las primeras páginas eso que trae Chávez por dentro fíjese que habla de Cristo y habla de Bolívar y habla de la revolución y habla de cómo se encarna en ese cadete de la academia en ese en ese muchacho pues de Dovarinas cómo se encarna todo ese sentimiento todos esos años de historia y de profundidad política y espiritual bueno aquí está con nosotros la caperucita la caperucita todos los años le ha hecho al comandante Chávez su torta nos llamaba estamos aquí en Chacao celebrando el cumpleaños del comandante y por eso quisimos que viniera hoy y nos contara también su historia caperucita bueno sí efectivamente en Chacao nosotros le celebraban 11 cumpleaños logramos celebrar en Chacao nuestro presidente el año pasado le hicimos 10 tortas por los 10 millones que pedían pero bueno y porque yo siempre he dicho que ahí en Chacao hay que roncar en la cueva a los contrarios por eso hemos celebrado el cumpleaños del presidente allí tengo una anécdota muy bella en Teresa Carreño el presidente llegaba y ya iba para el derechito para donde para el escenario y cuando nos vio a nosotros se vino hacia nosotros yo de la emoción brinqué y yo tenía un sombrero con un sombrero por supuesto rojo de una ala de ala ancha muy lindo y le incrusté una pluma roja cuando ese cuando yo lo vi que él venía hacia nosotros brinqué tanto que el sombrero la pluma me quedaría atrás y entonces el presidente me acomodó el sombrero y yo una vieja tan fea que soy y mire que emoción que me dio que el presidente que me acarició y me dijo que caperucita que linda estás y me dio un beso ay que emoción tan grande porque bueno yo como digo pues que una vieja tan fea y como el presidente me dijo eso eso me impactó tanto y bueno nuestro presidente quien dio miedo así era Chávez así era Chávez bueno Mar Enrique nos debe el chiste la anécdota y bueno una reflexión que nos va a hacer bueno tengo varios tengo varios porque tuve la suerte gracias a María Gabriela Chávez y a Rubén Hernández hijo de acompañar al presidente Chávez en la última campaña electoral el año pasado y bueno fue una experiencia muy bonita desde el principio desde el principio cuando nos reunimos cuando organizamos todo para hacer la canción con otros compañeros más con los Caila con Janica Juan y bueno el primer día de la de la de la que hicimos el tema con el presidente Chávez que fue en la ciudad de Maracaibo en Cuatro y Centenario como te lo comenté el viernes que estuve en tu programa cuando me puso la mano y el hombro Chávez cuando llegó a la tarima a mi se me olvidó la canción por completo pero tu sabes que saliendo del saliendo de este acto de campaña allá en Maracaibo por el twitter por las redes sociales a mi me mataron dijeron que entrando a mi camioneta me habían pegado dos tiros y me habían matado como después mataron también a los muchachos entonces bueno después de esa de esa actividad estuvimos aquí en coche y cuando llegamos a la tarima lo primero que me dijo cuando me dijo estás vivo entonces yo claro presidente pero él estaba muerto de la risa y fueron muchas veces que hubo a la mitad de la campaña él se me quedó mirando y me mira así y me dice Omar dígame presidente en Maracaibo se come mucho ¿no? yo sí pues come mucha fritura y mucha grasa los maracuchos le encanta eso estás gordito tienes que rebajar pues te estás poniendo gordo esas cosas así que de verdad a ti te impresionan ¿no? que una persona con tantas cosas que tenía en la cabeza que tenía en la cabeza el presidente Chávez y con tantos frentes que tenía siempre estaba pendiente del mínimo detalle de comentarte algo de hacerte un comentario gracioso de hacerte reír te hacía sentir que estaba pendiente de ti entonces de verdad que eso era una virtud que tenía el presidente Chávez y de verdad que bueno fueron muchos momentos de emoción uno de los momentos más emocionantes de la campaña fue el momento del cierre de campaña aquí en Caracas donde el presidente Chávez notablemente estaba muy emocionado y bueno ella bailó brincó como nunca lo había hecho tenemos información adelante de prensa bueno gracias estamos ya despidiendo este programa especial miren lo que tengo aquí a Reina Lucero corazón de la patria y cantora de la esperanza por ahora y para siempre Hugo es que Reina y Cristóbal además de cantar con el presidente como lo hemos visto lo acompañaron en los años más difíciles lo acompañaron durante los años de prisión en Yare y de ahí para acá así como dice aquí vamos al reencuentro con nosotros mismos y con tantos sueños inconclusos que galopan hacia el horizonte vamos a su encuentro con la fuerza de mil centauros en carga tumultuosa tremenda y victoriosa son palabras del comandante Hugo Chávez con eso despedimos van a cantar Omar Enrique Reina Lucero y Cristóbal Jiménez Motivos Llanero en la ciudad con la ciudad con la ciudad con la ciudad con mucho cariño para Tania Díaz para todo el pueblo de Venezuela para el ingeniero Néstor Acevedo y la gente de Cazorla para los diputados de Apuretaña Salguero Juan García Orlando Zambrano que mañana nos vemos en la Asamblea Nacional a toda Venezuela que ayuda Chávez Motivos Llaneros de Ángel Ávila en la Arpa Helio Corona Sobra el espejo del viento voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña patrona de mis cantares o allá no como el diapure el guarico y sus palmares donde la pocla viajera sigue su trocha incansable tú sabes que soy tu hijo llanura venezolana y en mi mente se desgrana tu belleza soberana cuando estoy lejos de ti la soledad me acompaña le presto mucha atención a susurrar de las palmas que juguetean con la brisa con novios que te aman recuerdo al comandante Chávez al máximo líder de la revolución bolivariana que viva Chávez Chávez vive Chávez vive y vive en su cumpleaños en su cumpleaños número 59 la patria del hombre Omar Enrique Reina Lucero Helio Corona de Lorza en el arpa el maestro Orángel Herrera de Maracay músico de Reina la reina es la canción de la noche el rojo de la tarde sobre mi llano coplero pinta paisajes de encanto bordo de gris el sendero nubes de color azul cruzan el cielo llanero y una bandada de garza acusando hacia el garcero llega la noche serena y tiende su manto negro adiós mi llano querido me voy pero pronto vuelvo a recorrer los caminos para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño cuando más lejos de estoy con más cariño te quiero fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero bueno y ahora Tania ven para que cante no voy a cantar quiero agradecer a Radio Nacional de Venezuela que está cumpliendo hoy 77 años y que ha estado transmitiendo junto con nosotros este programa especial ahora cumpleaños bueno cantemos todos Tania Omar Enrique el merenguero reina la reina de la canción venezolana es la noche de tu día todo lleno de alegría en esta fecha natal tus más íntimos amigos que esta noche te acompañan te saludan y desean un mundo de felicidad yo por mi parte deseo lleno de luz este día todo lleno de alegría en esta fecha natal y que esta luz plateada brille su luz para ti y ruego a Dios porque pase un cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz comandante cumpleaños feliz ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Chávez vive! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Martín Pacheco, con Zania Díaz, bailando con Zay Ponereño. Mucho gusto saludarlo, señor Martín Pacheco, bailando con Zania Díaz, un bello Zay Ponereño. Un día como hoy está cumpliendo mi comandante, 59 años. Es que viva Chávez, Chávez te queremos. Que viva Chávez. Que viva Chávez, comandante, para siempre. Te llevamos nuestros corazones. El rumor de cariño enero, ocurre brindado, ocurren dolor, con celoso dragones de acero. Que guarden la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. ¡Chávez, chávez, chávez! Patria, 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 patria Gracias por ver el video.